¡Oye, Pachita! Es que es al monociclo, no al mono. ¡No me da miedo! ¡No me da! ¡No, espérate, Vivi, Vivi! ¡No puede, Pachita! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, Sotia! ¡Eh, envidiosos! ¡Celosos! ¡A ver! Creo que no me está ayudando de nada. ¡No, verdad! Creo que se ganó un pase. ¡Un pase a acertarte! ¡Muy bien! ¡Vamos a dar pasos para aquí! ¡Bravo, Pachita! ¡Ejo, Pachita! ¿Ya te viste cuenta? ¿Te viste cuenta? ¡Mira todo el público que teníamos hace poquito! ¡No había nadie! ¡Un pelón, una pelón! ¡Mira, mira, mira! ¡Este tenemos un guanta! ¡Espérate, espérate! ¡Fíjense! ¡Ahora va a ser una pequeña pausa! ¡Pero ojo! ¡Todos los que están aquí presentes enfrente! ¡Volteen cómo... ¿Qué es lo que pasa, eh? ¡Solamente llamas y caballeros! ¡Hanches! ¡No había gente ahí! ¡Vean, vean, vean! ¡Ni hemos dicho la gente! ¡Ya salió volando! ¡Corre! ¡Van, ven! ¡Eh, eh! ¡A dónde van, eh! ¡Van, ven! ¡Van, ven, ven! ¡Ya se vieron cuenta! ¡Miren! ¡Le voy a ser honestos! ¡Quiero que me brinden un fuerte aplauso si les está gustando el show! ¡Bravo, Pachita! ¡Bravo, Pachita! ¡Bravo, Pachita! ¡Que te escuchen! ¡Ahora! ¡Quiero que les brindemos un fuerte aplauso al de arriba! ¡Bravo, Pachita! ¡Gracias, Goku! ¡Gracias, Goku! ¡Ya pensaban aquí! ¡No, Goku! ¡Sayayín! ¡Lávanse, caballeros! ¡Vamos a empezar con algo! ¡Lávanse, caballeros, por favor! ¡Ya salió! ¡Lávanse, caballeros, por favor! ¡No me paden con la moneda más fea! ¿Verdad? La moneda ancha, grande y cuadrada que se llama espalda. Porque fíjense, no estaba diciendo nada. Yo estaba haciendo otra cosa y la gente desesperada. ¡Solamente quieren haber hecho de a gratis! Y de a gratis nosotros no vivimos. ¿Verdad? Porque nosotros pagamos comida, pagamos renta, pagamos todo. ¿Verdad? Entonces, damas y caballeros. Mira, y vamos a hacerla bien fácil. Veo que hay muchos niños. Sí. Vamos a hacer la mano santa. ¿Ah? Me parece. Que todos los niños pasen con un billete. ¡Gracias! ¡Gracias! No, dejémoslo para que no se hagan bolas y estén contando que tengo de a cinta. ¡Gracias! ¡Fácil! ¡Gracias! 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 Entonces, yo mando a ganar. Él es mi amigo del Kinder. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo que lo comió de a los niños. ¡Nomás yo! Entonces, damas y caballeros. O cualquier niño. Además, no. Que el niño no venga. Nosotros vamos. Pero diga, va payaso, me está gustando el show. Quiero ver más. Pero niños y grandes de una. Pues más, dale. Niños y grandes. ¿Qué te parece si yo paso de este lado y tú pasas de aquel para que sigamos? ¡Vá! 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 Pero, pues, recuérdate que ahorita viene lo más esperado, el monociclo. ¡Hola, señor! Aquí estamos filmando un poquito ahí de entretenimiento. ¡Ah! ¡Sí! ¿Una hoja me regalaron? ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! El niño me dio una hoja. ¡Una hoja! ¿Qué te parece? ¡Chácale por eso! ¡Me va payaso! ¡Ahí va! ¡Eso! Pero la mamá me regaló una hoja. De a cien. Por aquí, por allá, aquí en ese palafoteno, muchas gracias. Por aquí, por allá, muchas gracias. ¡Ey! 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 Recuérdate que la cooperación es por Tercana, no por familia. ¡Sí, no por familia! Entonces, dama, si caballera, por aquí, por allá... ¡Ah, muchas gracias! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Aquí tengo un... ¿De dónde sos? Muy amable, gracias. ¿De dónde eres? ¿Ahorita va a seguir el show? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Ahí va el show, ahí va el show! ¡Pachitas! ¿Qué pasó? Perdón, pero... ¡Me voy para los USA! ¡No, caralás! ¡Pero creo que no se entiende! ¡Es de Europa! ¡Ya me dijo que es de Australia! Bueno, ni es de Europa. ¡Me dijo que soy de su corazón! ¡Pachitas! ¡¿Qué le digo?! ¡A ver! ¡Esperate! ¡Adiós! ¡Esperate! ¡Ya me dio! ¡Es bueno! ¿Ya has muerto alguna vez? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Veamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Tomata! ¡Se crepo! ¡Ve! ¡A ver, público! ¡A ver, público! ¿Qué dicen ustedes? ¡Venga, para acá venidos! ¡A ver ustedes! ¡Si fueran yo! ¡A ver! ¡¿Qué fue? ¿Qué prefieren? ¿Producto latino o producto de no sé dónde? ¿Dónde está el latinero? Para mí. ¡Ni de dinero que me han dado! ¡Pero ni para mí me alcanza, mijo! ¡Date los aplausos a nuestro amigo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Date que te termine el show! ¡No seas volgando! ¡Haci más que sea colaborar! ¡Por aquí por allá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me quedé! ¡Viene, Tony! ¡Ponte pila! ¡Por aquí por allá! ¿Quién dijo yo? Muchas gracias. Gracias por aquí. ¡Ay, voy, voy, voy! ¡Voy! 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 ¿Qué quiere decir? Damas y caballeros Vamos a seguir con un acto bien bonito ¿Les parece? ¡Sí! A ver si es cierto que se va a conseguir Otro como yo Vamos a ver A ver, ¿están listos para ver A Pachitas en el monociclo? ¡Pachitas! 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 Bueno Pachitas, ahora sí Nos llegamos, pero esto Vamos a ver Tiene una posadita, ¿verdad? A ver, caminita, caballeros Sí, a ver si viene para acá ¡No la tengas! ¡Más de la! Te voy a tomar Vaya Espera, a ver La última posada De las que son Móviles A ver No la tengas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.